¿Por qué pusiste fuerte? Porque en parte el personaje todo el tiempo se... ¿Quién es fuerte? En ningún momento para o se rinde ni nada. Y la historia también es fuerte, sí. Fuerza de voluntad se podría decir. En algún momento cae algo, fortaleza. Puede haber una muerte, pero no es que... Es el conflicto de la historia, la muerte. Sino que es esa lucha por sobreponerse a lo... ¿Estamos bien? ¿Yo? Sí. No, puede ser fuerte porque a ti más silencio. Y a ti más mamá es fuerte al hacer todo lo que hacen en mi historia. Una opción no cuenta más de mis palabras.